Charlie y la Fábrica de Chocolates 10. El libro original Charlie and the Chocolate Factory fue creado por el escritor Roald Dahl quien inventó la historia para sus dos hijas Olivia y Tisa 9. El título original que iba a llevar a esta película era Charlie's Chocolate Boy. Aquí 10 niños se encontrarían en el boleto dorado y no 5. Además la lotería sería semanal para ir a visitar la fábrica. Número 8. Para dar vida a Willy Wonka, Warner Bros. consideró actores como Bill Murray, Christopher Walken, Steve Martin, Robin Williams, Nicolas Cage, Jim Carrey, Michael Keaton, Robert De Niro, Brad Pitt, Will Smith, Mike Myers, Ben Stiller, Leslie Nielsen, John Gliese, Eric Idle, Michael Palin, Patrick Stewart y Adam Sandler. Número 7. Solo para la escena de Veruca y su capricho, fueron entrenadas más de 40 ardillas que se lancen sobre la niña y la arrojen al agujero de desperdicios. Número 6. Nestlé, una conocida marca de chocolates, brindó 1850 barras de chocolate para su uso en el film. También se usó 64.720 litros de chocolate falso para el lago y la cascada. Número 5. La mayoría de los árboles, frutos y más cosas comestibles del film fueron obras de la pastelería Chucky Wooks y Do That de Inglaterra. Luego del estreno de la pastelería vendió algunas creaciones que usaron en el film. Número 4. Marilyn Manson estaba muy interesado en hacer de Willy Wonka. Le tenía tanto cariño a la obra original de Roald Dahl que en los años 90 hizo su propia versión, aunque algo tétrica. El videoclip lleva por nombre Dove Hat. Número 3. La segunda adaptación de la obra Charlie and the Chocolate Factory comenzó en 1991, 20 años después de la primera versión. Antes de Tim Burton estuvieron otros directores como Gary Ross, Rob Minkoff, Martin Scorsese y Tom Shadiak. Una vez Burton estuvo como director, llamó a su querido amigo Johnny Depp para que dé vida a Willy Wonka. Número 2. Surgieron algunas comparaciones entre Willy Wonka y Michael Jackson, a lo que Burton respondió, Jackson, al contrario que Wonka, le gustaban los niños. Número 1. El rodaje tuvo sus complicaciones y retrasos ya que Burton dirigía a Charlie y la fábrica de chocolate al mismo tiempo que el cadáver de la novia. De igual manera, algo que complicó más aún la situación fue que según las normas sindicales inglesas, los niños solo pueden trabajar 4 horas y media al día. Esto hizo que el rodaje se prolongue por 6 meses más. Y bueno, espero que este video te haya gustado, le des me gusta, lo compartas y te suscribas para estar atento a todo mi contenido. Mis redes sociales las puedes encontrar en la descripción de este video. Si quieres que te mande saludos en el próximo video, tienes que compartir este video en Facebook o Twitter. Te invito a que actives las notificaciones de este canal y así sabrás cada vez que subo un video. Sin más que decir, me despido con mucho cariño y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.